Y ya para finalizar, vamos a proponer un último modelo que es exactamente igual al anterior, es decir, vamos a aislar tanto a personas sanas como enfermas, pero en este caso vamos a tener en cuenta que hay personas que no cumplen. Hemos definido un nuevo parámetro aquí, que es porcentaje que cumplen, es decir, porcentaje de personas que cumplen con las medidas. Vamos a poner, por ejemplo, un 90%, 91, y comenzamos con el porcentaje de sano igual a 95, como hemos hecho en las anteriores simulaciones. Bien, entonces, cuando eso ocurre, comenzamos la simulación, vamos a ponerlo aquí en más grandecito, vemos que, veremos que ya el máximo de contagiados disminuye mucho y además que la simulación tarda más tiempo, es decir, eso significa que se está aplanando la curva y que además el máximo, pues, se ha bajado, ya comienza de nuevo a subir el porcentaje de sanos. Y entonces, bueno, aunque hay un 10% de personas que no están cumpliendo, pues, se aplana bastante la curva de contagios, como vamos a ver después en las gráficas que se sacan de esta tabla. Bien, ahora vamos a suponer que es el 50% o el 60% incluso las personas que cumplen las medidas y que el otro 40%, bueno, no se los creen, no tienen ganas de hacerlo, no pueden, lo que sea. Bien, comenzamos la simulación y veremos cómo ahora el porcentaje de sanos va a llegar a ser más bajo, es decir, de nuevo va a haber muchos más contagios y además la simulación va a durar menos, lo que significa que, bueno, que es más cruzada, es más estrecha la curva. ¿Veis? Hemos llegado hasta aquí, hasta 65% de sanos. Obviamente, el que la gente cumpla más o cumpla menos, pues, va a determinar que se aplane más o menos esa curva de contagios, como muestra la simulación. Bien, y ahora, para finalizar, pues, veremos esto mismo, pero representando la curva que se obtiene con estas tablas. Ejecutando varias veces esta simulación con el modelo último, en el que se tiene en cuenta el porcentaje de personas que no cumplen con las medidas, obtenemos ese conjunto de gráficas. Aquí he ejecutado cuatro simulaciones. La primera de ellas, esta azul, que, bueno, se está un poco eclipsada por la morada, pero se ve aquí un poquito el pico, pues, se ha hecho sin medidas de aislamiento. Y vemos que es una curva bastante estrecha y que alcanza a muchas personas. Bien, en la siguiente, que es la roja, la hemos ejecutado con medidas de aislamiento al 100%, todo cumple. Y vemos que se aplana bastante y que alcanza a muchos menos. Pero a medida que vamos, que hay menos gente que cumple, pues, obviamente, vemos que el número de personas que son afectadas por el virus aumenta y, además, la curva también se hace más estrecha y, por tanto, la tasa de contagio es más alta, provocando ese colapso del sistema sanitario que se pretende evitar. Ya cuando estamos al 50% de gente que no está cumpliendo, prácticamente lo que se obtiene es la misma curva que si no tomásemos medidas de aislamiento. Y, bueno, esas son las conclusiones que se sacan con estos modelos muy sencillos que hemos elaborado refinando cada vez más, con unas cuantas hipótesis que, obviamente, no reproducen la realidad al 100%, que son una abstracción, una abstracción, perdón, de la realidad, pero que casan bastante bien con las gráficas que estamos viendo estos días y que nos muestran los expertos en este tema estos días. Por tanto, vemos cómo las simulaciones, incluso estas que son relativamente sencillas, pues, nos pueden dar bastante idea de cómo funcionan fenómenos que son más o menos complejos. Y, además, mientras estamos realizándola, mientras estamos desarrollándola, pues, contribuimos, fomentamos el pensamiento computacional. Y, bueno, al final, como conclusión, pues, hemos llegado a que la única medida efectiva para frenar esa curva de contagio es el aislamiento total de todas las personas y, por supuesto, que se cumplan en la medida de lo posible, puesto que si hay muchas personas que no cumplen, las medidas van a ser bastante ineficaces. Finalmente, me gustaría aclarar que todo esto que hemos hecho no deja de ser un ejercicio de programación, un ejercicio académico, con el que, en efecto, hemos pretendido entender mejor cómo funciona una epidemia por virus, pero no podemos decir que esto sea una verdad absoluta, ni que esto sea, pues, unas reglas que estamos dando oficialmente desde aquí, ya que yo no soy ningún experto ni en virología, ni en epidemiología, ni en ninguna cuestión sanitaria. Y lo que hemos intentado ha sido, simplemente, pues, ver cómo, construyendo un modelo y haciendo una simulación sobre ese modelo, podemos fomentar el pensamiento computacional y, además, podemos llegar a entender mejor ciertos fenómenos. En este caso, pues, la epidemia por un virus, que es algo que nos preocupa actualmente por la situación en la que estamos. Pero, obviamente, únicamente los expertos, a través de las instituciones oficiales, son los que tienen autoridad para decir qué es lo que debemos hacer y es a ellos a quien debemos realmente escuchar. Eso sí, hemos visto que lo que nos están diciendo esos expertos, las medidas que nos están haciendo llegar, que nos están recomendando esos expertos, casan muy bien con las conclusiones que se extraen a través de estas simulaciones que hemos ido realizando a lo largo del recurso. Espero que os haya gustado y eso es todo.